A esta altura, un chico en el asiento de atrás del patrullero, me mira, nos miramos, coincidimos en el cuelgue, sale gente del edificio espejado, entra gente al edificio ocre, parece que hay viento, un hombre carga su paraguas negro, un grupito se refugia en las escaleras de tribunales, entre cuatro o cinco desarman, una mesa de pool, cierra el negocio, una ciudad menos dentro de la ciudad, se corta la luz en el barrio, hoy anduve por ahí, un poste oblicuo se mecía, detenido sobre los cables. Fotocopias de la arena Entierro los pies sobre la arena mojada, observo, cómo se pierde el origen de las formas, cajones de cerveza en la orilla, esta es la tecnología sensible del lugar, enfrente, embobado, el río Paraná, tiene un largo brazo cubierto de tatuajes chicos, arcilla y barro, arcilla y barro, chamarrita del fondo, soretes crecidos, un camalote deriva entre los peces que relojean pescadores, la gente mira instalada desde los chinitos de paja, salvo que no esté, miro mis pies, cómo cae el agua sobre cada dedo, es un abrazo fugaz, el líquido persiste en los azulejos, se desarma y organiza horizontalmente, hay algo que la geometría no va a resolver en mí, se forma un grabado capilar en la parte dura del jabón, cierro los ojos, señal de conformidad a otro edificio, mi silueta envejece, lo que digo con la mente se escucha del otro lado, las paredes, las ventanas, no saben guardar, los focos son satélites, corre la mitad del contrato, pienso renovar dos años más, este lugar, los planes, sus consecuencias, el look, lo que no sé cómo es, desprendo de los dedos de mis pies el olor de la colonia de vacaciones, hay un poco de pubertad en la ingle, pero eso no huele a nada, sospecho que se está gestando algo, no tiene nombre ni causa, todavía no hay un órgano afectado, puede ser el muslo izquierdo o la cabeza, según mis cálculos, después de la infancia vino la adolescencia y al final la adultez, estoy transitando la tercera edad, no creía llegar tan lejos, posilga, el hombre vende dibujos que hace sin parar, con eso compra comida, pañales, pan para hoy, a su mujer la echaron de la municipalidad por peligrosa, si es varón se llamará Leonardo, por el padre Castellani, mamá abre los ojos al ver la casa recién dibujada, llena de ruedas, son unas gleglitas, dice Guille, en ventanas, en el piso y en la puerta, gleglitas por todos lados, la pared se descascara, cemento, placa anti humedad, moscas, arañas, alguaciles, en su propia era de piedra, vida y obra de Miguel, albañil, hijo de, vino de corrientes, se le nota, cómo pisa las palabras, junta, tracciona y amalgama pensamientos, mezcla un siete de oro en los cachetes, la casa es enorme, no tiene inodoro, en las paredes hay caracoles, algunas sin bicho adentro, rajaron como el abuelo, cuando el telmo, marido de la Lidia, sobrina de la abuela, caía sin avisar, el noro saltaba del sillón a la cama, qué fantástica esa siesta, atrás vive un viejo simil hobbit, al lado un pintor ocasional, ahí mataron una pareja, acá se juntaban pibes, fumaban y curtían, el primer día nos llamó la atención, una pintada, mutante, me entero que vive a la vuelta, en el norte de la ciudad está el rancho de Miguel, hace changas con su viejo, arman el fuego celebratorio, terminaron el contrapiso, el viejo solo come pata musla, por indicación del doctor, papá es arquitecto, pero Ignacio dirigió la obra, el día que hablaron con los correntinos, diecisiete ellos, diecisiete mil nosotros, mil setecientos ellos, el patio continúa adentro de la casa, atrás el paraíso, entorno, naranjo, limonero, banano, una mecedora de pino, la golpeo todo el tiempo, la frico con mi raro cuerpo nuevo, mañana rindo geografía, esta vez no estudié lo suficiente, me trepo al naranjo, de raíces podridas, veo terrazas, veo personas, la perrita me descubre, ladra, caigo en cualquier lado, de noche los tres hermanos dormimos, en un colchón, Yolice sube, gruñe, si amagamos bajarla, dos aves se junan, proyectadas en la chimenea, por un cine chinesco, en el San José de Barones me llaman por el apellido, mis viejos esperan en el barrio el pozo, digo que vivo ahí, no en la pocilga refaccionada, una vez olvidamos las llaves, saltamos la fachada vieja, entramos como unos capos, todos los días Guille y yo tenemos una cita con internet, a las 12 y a las 8, para escribir mensajes a todo lo que esté aparentemente lejos, la abuela Pepa empeora, Ana tiene un diagnóstico, hay que avisar para que nadie use la línea, conectar el cable hasta que haga clac, mi viejo toca la guitarra, sale música de la madera, de la radio, del mini componente, de la web, abro una página sobre la anterior, quiero cerrar y ocultar, nunca desplegar.